Somos médicos del Centro Médico Dominicano, somos accionistas que queremos hacer una denuncia sobre dos inversionistas que llegaron a la clínica de manera irregular, son los doctores Alejandro Domínguez Brito y Rubén Guerrero. Ellos adquirieron las acciones de una manera fraudulenta, tomando un préstamo en una compañía de formación reciente, la compañía Teradata 15, tomaron un préstamo de 280 millones y pusieron en garantía todos los bienes inmuebles del Centro Médico Dominicano, cuyo precio en el mercado es de aproximadamente 1.200 millones de pesos. Ellos han ido deteriorando los servicios del Centro Médico Dominicano, cerrando las áreas de internamiento, las áreas de emergencias de laboratorio, para ir destruyendo la clínica de manera que una vez dejaron de pagar el préstamo, estas personas están a punto de hacer el embargo de la clínica. Nosotros denunciamos esta actitud de los doctores Domínguez Brito y Rubén Guerrero, ya que ellos forman parte del Consejo Administrativo. Hicieron una administración irregular, tanto es así que en ningún momento han hecho una asamblea ni ordinaria ni extraordinaria. Y hay varios inversionistas que viendo el deterioro de la clínica se han acercado tratando de comprar acciones, tratando de invertir en la clínica y ellos se han negado. Por esa razón nosotros estamos haciendo la denuncia de que el propósito de ellos es tratar de adjudicar esos inmuebles a esa compañía Teradata y han cerrado el Centro Médico Dominicano dejándonos prácticamente sin empleo a más de 500 familias. Estamos hablando de más de 100 accionistas, aproximadamente 450 empleados, enfermeras, empleados técnicos, empleados de administración. Estamos prácticamente en la calle. No han pagado todas las deudas contraídas con los suplidores convencionales de la clínica, más otros préstamos que han ido tomando durante el transcurso de estos tres años que ellos tienen en la clínica. Hemos solicitado al gobierno...